Ayer se celebraron los premios CFTA 2014, considerados por muchos como los Oscars de la moda y que son los galardones más esperados por los amantes del fashion en la industria del entretenimiento. Este año, el Consejo de Diseñadores de la Moda de América decidió elegir, ya la ven en pantalla, a la cantante Rihanna como ícono de la moda 2014. También se entregaron reconocimientos a diseñadores como Joseph Althussarra y Raph Simons, este último director creativo de la casa Dior. Pero volviendo a Rihanna y pese a una larga lista de personalidades que asistieron a la fiesta, se esperaba que la atención se la robara a la cantante y especialmente cuando apareció en un revelador vestido sobre su alfombra roja. Invitamos a la productora de moda, Carolina Giraud, y al periodista especializado en este tema, Carlos Lamarche. Bienvenidos, ella nos acompaña desde Los Ángeles y Carlos, como siempre, desde Nueva York. Comenzamos por las damas. Carolina, antes de hablar de lo que se vio en la alfombra roja y específicamente de este vestido de Rihanna, yo quiero preguntarte, Rihanna recibió un premio ayer como ícono de la moda, a nivel, me imagino, que mundial o por lo menos de Estados Unidos. ¿Se merece ese título? ¿Por qué Rihanna es hoy punto referente para la moda? Hola, Mariela, hola, Juan Carlos. Hola, Carlos, los saludo. ¿Cómo están? Bueno, personalmente, Juan Carlos, quiero contarte que soy gran admiradora de Rihanna, me encanta su trabajo. Me parece muy talentosa, además de bellísima, tiene unos rasgos increíbles. Creo que en este premio en particular es más que merecedora de este galardón, porque es, sin duda, alguien que marca tendencia, sus fans están expectantes a sus apariciones para ver qué vestuario trae y realmente da que hablar particularmente. Además, Rihanna me parece sorprendente por su versatilidad. Es una mujer que puede ser muy glamorosa, muy sexy y hasta verse deportiva y siempre lo hace con un estilo muy personal. Así que, sin duda, es merecedora de este premio, me parece más que merecedora. Ahora, en cuanto a su aparición en la alfombra roja, anoche no estoy tan de acuerdo. Ok. Hablemos de eso, su aparición anoche. Calito, la marcha, para ti también, muy buenas tardes para ambos. Por ejemplo, nosotros colocamos la encuesta sobre este tema en nuestra página de Facebook y muchos comentarios que vamos a tratar de leer, algunos de ellos, pues, tenemos aquí. Chico Verde dice, ya hoy en día, a cualquier, voy a cambiar la palabra, a cualquier cosa le llaman ícono de la moda, ya no hayan que hacer. Otra persona pone, esto lo que parece es una malla de atrapar pescado, Johanna Morillo, pero bueno, la gente llama esto moda. Iris dice, si desnudarse está la moda y por eso el mundo está como está en sin principio. Bonito ejemplo, casi al desnudo será desnuda. ¿Qué opinas tú, Carlito, la marcha, entonces? ¿Se impuso, llevó su título por lo alto el de ayer, el de ícono de la moda 2014, o para nada? Bueno, bienvenidos, bueno, gracias por tenerme aquí a todos. Hola, Carolina, Juan Carlos y tú, Mariela. Yo te voy a decir algo, un ícono es alguien a quien tú imitas, a quien tú quieres igualar. Los tiempos han cambiado y, lamentablemente, Rihanna es un ícono de la moda porque todo el mundo sigue lo que ella se pone, se la sigue en las cuentas de redes sociales. O sea, sí, ella es un ícono de la moda y la industria la reconoció ayer justamente aquí en la ciudad de Nueva York porque logra este impacto. Mira cómo hoy estamos todos discutiendo si se vio bien o no ayer en la alfombra. Y yo creo que eso es un punto a su favor. Ella genera opinión y esto es lo que hace un ícono, generar opiniones. Ella, igual que Carolina, dijo, yo estoy de acuerdo, sabe cómo vestir, pero sin perder su estilo. Es una mujer sexy, es cruda muchas veces, pero sabe muy bien lo que quiere transmitir. Y esto es lo que el mundo real del día de hoy quiere. O sea, las personas que la siguen a ella necesitan eso, verla. ¿Sabes algo? Hay algo, una cosa que se llama el Rihanna Effect, que es que todos estos diseñadores han inspirado colecciones en ella por los últimos dos años. Y bueno, también grandes diseñadores como uno de los de anoche que se llevó el Lifetime Chief Man Award, Tom Ford, dijo que Rihanna es simplemente el gran ejemplo de lo que es ser fashion en esta época. Ahora, yo quiero, ya hablemos directamente de este vestido. Le contamos a la gente de cuál es el diseñador, de qué está hecho, etcétera, que ustedes son los expertos. Robert Duhamel, él escribe desde la Ciudad de México y dice, solo Rihanna pudo lucir ese vestido sin lucir vulgar. Lady Gaga puede hacerlo igual. Ahora, Carolina y también Carlos, ese es el asunto, porque como yo soy fan de Rihanna, y Carolina veo que parece que no le gustó mucho este vestido, yo quiero saber por qué, yo siento que de pronto la estoy evaluando como fan, ¿no? Y digo, bueno, la verdad, si se lo hubiese puesto otra persona, digo, que la saquen, qué vulgar. Pero a mí no me pareció tanto, todo el mundo ha dicho que es como una inspiración en Josephine Baker, la actriz y cantante. ¿Qué piensas tú, Carolina? ¿Por qué no lo apruebas? Bueno, Juan Carlos, te cuento. Realmente, cuando lo vi por primera vez, tuve una relación como de amor y odio. Por un lado, me pareció imponente, me pareció súper sensual, su maquillaje estaba impecable, el tocado que llevaba en la cabeza tenía una reminiscencia así como de años 20, ¿no es cierto? Pero después me di cuenta que realmente estaba casi desnuda y realmente ahí ya no estuve tan de acuerdo. Me pareció un poco, como decías, vulgar. Creo que su negocio, como decía Anderriana, estar instalada en las redes sociales y los redsuites que recibió, de hecho, este vestido y las imágenes que circulan por todas las redes. Pero me parece que es innecesario que tal vez podría haberlo hecho sin recurrir a tanto desnudo. Tal vez hasta hubiera sido con un poco una ropa interior acorde, digamos, hubiera ya sido resuelto eso y el vestido se vería mucho más elegante y todos estaríamos igual hablando de esto porque se vería de todas maneras muy sexy. Estoy de acuerdo contigo, Carolina, cuando dices que el tocado del cabello estaba impresionante. El maquillaje, yo creo que de los mejores maquillajes que le he visto a Rihanna, se veía hermosa su rostro, muy fina, muy lamurosa, del cuello hacia arriba. Yo también estoy contigo en que demasiado, pues, desnudo, ¿no? Candy Caramelo, sigo leyendo los mensajes de las personas, amigos televidentes nuestros que opinan en Facebook, dice, ¿moda? ¿Exhibicionismo? Sí. También, por ejemplo, aquí Laura Ramírez dice, mejor hubiera ido desnuda y no hacer tanto show, todo por llamar la atención. Algo que Judith Clavigo está de acuerdo, dice, esto no es moda, solo desea figurear y mostrarse. Figurear, Carlos Lamarche, un término tan usado por nosotros en la República Dominicana y en otros países. Así es. Y yo creo, Carlitos, y a ese punto ahora quiero que nos vayamos, de que lo que ella quiso fue precisamente llamar la atención. Carolina decía, si se hubiera tapado, todavía estaríamos hablando de ella. ¿Hay que llegar a estos extremos para que se hable un poco más? Varios puntos. Mira, yo no soy un fanático de Rihanna. Ahora, yo estoy con Juan Carlos. Si no es Rihanna, ¿quién más puede llevar este traje en una premiación donde ella es la estrella de la noche? Está recibiendo el Fashion Icon Award. Bueno, pues uno se pasa como especialista en moda criticando a las mujeres vulgares. Entonces llega el momento de que una mujer como Rihanna cruce por una alfombra y se vea espectacular, sexy, sin dejar de ser quien es ella. Y ojo, yo no aconsejo absolutamente a nadie que no está viendo que se lleve de este traje, de este modelo. Ahora, la verdad es, ella tapó mucho la cabeza, caramba, y no tapó donde debió. Pero a mí, en conjunto, cuando la vi, dije, wow, esto se llama quitarte el aliento. Solo ella lo puede hacer. Mucha gente dice que es en protesta. ¿Sabes que a ella le cerraron su cuenta de Instagram por poner imágenes en topless o desnuda? Y lo irónico de esto es que muchas cuentas, incluso de revistas especializadas en moda y de canales de televisión especializados en moda en Instagram, publicaron la foto en topless, digamos así, y no la han censurado, no han cerrado las cuentas. Yo creo que, obviamente, ella quería provocar, tenemos ahí muchas mujeres casi del calibre de Rihanna que asistieron anoche y se vieron sexy. Ahora, cuando Rihanna llegó, esto es como decimos allá en la República Dominicana, recojan. Yo creo que nadie más en la industria, sí, es verdad, nadie más en la industria puede llevar un traje como Rihanna. ¿Que lo repita de nuevo? No creo. ¿Que se vuelva algo constante en sus apariciones? No creo. Algo sobre el vestido es de un diseñador americano, se llama Adam Selman. Él invirtió 230.000 cristales de Swarovski en esta malla. Él la ha visto a ella desde el 2011, es su vestuarista, diseñador para sus tours. Y bueno, tiene un poco de eso, tiene un poco de escenario, un poco de show, pero creo que Rihanna sí lo puede llevar. Adam, este diseñador, ayer su cuenta de Instagram pasó de 5.000 seguidores a 35.000. O sea, estamos hablando de 30.000 seguidores alabando su creación. Ok, pues entonces ya definimos un poco qué es lo que cada uno piensa sobre este vestido, que bueno, ha sido retuiteado muchísimas veces, como decía también Carolina. Ya Carlos también dice que Tom Ford lo que piensa de Rihanna, que es un punto referente de moda para mucha gente, que ya no importa lo que digan los blogueros de moda, los expertos. Entonces lo que se ponga Rihanna, ¿no, Carlos? Es lo que va a marcar tendencia. Vuelvo y repito lo que dije al principio de este segmento. Es un reflejo de la sociedad. La gente está consumiendo esto. El mundo de la moda no es tonto. Siempre va un paso adelante de todos nosotros. Y por eso Rihanna, que es la imagen de Valenciaga, es la mejor amiga ahora mismo de Karl Lagerfer, vende. Y no podemos ser tontos. Esto es un negocio. Y la verdad que la chica con su estilo ha conquistado al mundo. Gracias, Carlito Lamarche. También a Carolina. ¿Qué les parece si cerramos este bloque tan interesante con más mensajes de nuestros televidentes? Sale Carolina, dice, pero si ella no se viste, ¿cómo puede ser ícono de la moda 2014 si lo que está es semi-desnuda? Estas son algunas de todas sus opiniones. La verdad es que me sorprendí porque creí que iba a tener más comentarios positivos. Y si Omar Asilva dice, será ícono de la vulgaridad. Y otros tantos siguen criticando de alguna manera el atuendo que eligió Rihanna la noche de ayer. Muchas gracias a ambos.